Hijo de un electricista de trenes, comenzó como simple ayudante de cámara y se convirtió en un magnate del mundo del cine y poseedor de los derechos de más de 6.000 películas. Hoy nos contará cómo lo hizo, pero ya os adelanto que todo comenzó cuando decidió innovar e inventarse una forma de consumir cine. De ahí a tener salas, televisión, distribuir películas y producirlas, con innumerables éxitos. Un consagrado productor cine al estilo Hollywood, que casualmente es más conocido por ser presidente de un club de fútbol con más de cien años de historia. Bueno, soy Enrique Cerezo, soy presidente de Atlético de Madrid y mi profesión es ser productor de cine. Siempre cuando hablamos de, intento describir un hombre, hablo de sus talentos y sus pasiones. ¿Cuál es tu talento y cuál es tu pasión, Enrique? Bueno, yo creo que mi pasión, siempre lo he dicho, siempre he sido el cine. El fútbol es un elemento que se cruza en el camino de uno, que por una serie de razones y motivos, pues aparece uno como directivo de la Atlético de Madrid o como vicepresidente de la Atlético de Madrid. Pero mi verdadera pasión y mi verdadero trabajo es el cine, que es de lo que vivo y por lo que estoy aquí. ¿Y tu talento cuál es? ¿Qué es lo que mejor sabes hacer? Bueno, pues hombre, yo creo que toda persona, yo creo que en el fondo todos sabemos hacer de todo, ¿no? Pero yo creo que realmente lo que a mí personalmente me interesa hacer es buenas películas, producir buenas películas, que todo el material cinematográfico de toda la historia del cine español esté bien conservado, esté bien guardado y sobre todo lo que me interesa es que mi equipo pues pueda estar en los primeros lugares de la clasificación para poder jugar todos los años en Europa, para poder cubrir nuestros presupuestos que son muy altos y abundantes y para poder tener, pues eso, la tranquilidad de que el equipo económicamente pueda estar bien. ¿Te consideras más cineasta o empresario? Yo me considero más empresario que cineasta, sin quitar que mi verdadera pasión es el cine. Cuéntanos un poco cómo son esos orígenes, cómo pasas de, pues de incluso querer ser director de fotografía y ayudante de cámara a ser uno de los mayores empresarios de la industria cinematográfica española. Bueno, la verdad es que mi padre trabajaba en REFE, era electricista y nuestra vida pues pasaba prácticamente de estación en estación, ¿no? O muy cercanos, en los barrios muy cercanos a las estaciones. Y yo siempre, mientras que estudié, siempre tenía la ilusión de poder trabajar en el mundo cinematográfico. Y tenía dos opciones, o ir a la escuela de cine, cosa que era muy pequeña en aquel entonces, pero con grandes alumnos y con grandes profesores, o empezar un sistema que era el sistema de aprendizaje, que se utilizaba muchísimo en aquella época, donde cada tres o cuatro películas que hacías te iban dando un carnet del sindicato vertical, horizontal, que existía en aquel momento. Y la verdad es que es una etapa bastante interesante, bastante fructífera y sobre todo muy, muy cómoda porque realmente aprendes lo que es el negocio desde abajo. El oficio, ¿no? ¿Y en qué momento te conviertes en empresario? Porque mucha gente está en esa situación. Pues en los años 70 y algo, 77, 78, ¿no? El mundo del vídeo empezaba a nacer y en esos momentos tuvimos la suerte, la imaginación, pues de dedicarnos a ello. Eran los comienzos del mundo del vídeo, un negocio que tuvo una expansión increíble. De hecho, montaste el primer videoclub de Madrid, ¿no? Sí, nosotros montamos el primer videoclub Puerta de Calle y Google Madrid, se llama Video Madrid. O sea, fuertes un poco innovadores, ¿no? No se había hecho. Bueno, pues era un sistema que era muy cómodo, era muy fácil. Era el alquiler de películas, el cambio de películas y todo esto pues ha traído, como consecuencia, pues que ahora prácticamente la calidad de lo que se hacía antes en vídeo, a lo que se hacía en DVD, pues es impresionante, ¿no? No tiene nada que ver. ¿Y cómo pasas de tener un videoclub a producir cine? Bueno, ya durante nuestra época de ayudante de cámara, en fin, de todo esto, ya nos hacíamos algunas cosas, produjimos algunos documentales y tal. Entonces, con la llegada del mundo del cine, indiscutiblemente, tienes que tener mucho contacto con todos los productores que yo ya lo había tenido en mi época anterior, ¿no? Entonces, les comprábamos las películas para distribuirlas en vídeo. Algunos ya se querían deshacer del negocio y nos vendían en propiedad las películas. Y ahí fue donde realmente empezamos a montar lo que es el negocio de la distribución de vídeo, de la distribución de cine, de la distribución de televisión, de todo tipo de distribución de cine. Porque empezamos a comprar, o empecé a comprar, todas las grandes compañías de producción que ha habido en España en todas las épocas. Ahora mismo tienes unos 6.000 títulos, ¿se podría decir? Aproximadamente. Yo creo que esta faceta, la gente no lo sabe tanto, pero, o sea, eres una persona de la memoria histórica cine autográfica, ahora se puede decir que eres tuya, ¿no? Bueno, tenemos una gran parte de la memoria histórica cinematográfica española, ¿no? Ten en cuenta de que en las películas se refleja, en cada época, en cada año, en cada año, se refleja cómo era la sociedad española, qué hacía, cómo vivía, cómo comía, cómo andaba por las calles, cómo eran las calles de Madrid, cómo eran los coches que andaban en Madrid en los años 50, 40, 30. Pues eso, prácticamente, una gran parte la tenemos nosotros, que estamos haciendo un gran trabajo de restauración para que esas películas, que muchas estaban en un mal uso, se puedan ver de una manera buena y cómoda en cualquier proyector de televisión. No solo la parte de conservar esas películas, sino producir películas nuevas, ¿no, tío? Una faceta con un productor... Bueno, ya he hablado muchísimo tiempo produciendo películas nuevas, yo habré producido unos 80, 90 títulos, ¿no? A partir de los años 80 empezamos a producir, hubo una época en que hacíamos 4, 5 y hasta 6 películas al año, ahora hacemos 2 o 3, pero también es verdad que todo lo que es el mundo del negocio de la producción ha cambiado muchísimo de los años 80 a los años 2015. Mucha gente tiene como clichés preestablecidos sobre la industria del cine, uno de ellos es que está hiper subvencionado. Primero, que toda Europa el cine está subvencionado, en Alemania, en Francia, en Italia, en Inglaterra, en todos los países europeos de la Comunidad Europea el cine está subvencionado. Segundo, la subvención que nos dan a nosotros, que lo agradecemos, no os creéis que es una subvención tan amplia y tan generosa, es una subvención muy normal, basada en lo que hay en Italia y lo que hay en Alemania y lo que hay en Inglaterra o en Francia, normalmente nunca supera una cifra, nunca supera una cifra, y segundo, y lo más importante, es que tardan en pagarla dos años. Y por ejemplo, una película como Las Brujas que has producido tú, ¿qué porcentaje de producción era dinero público? Pues es una película que realmente tiene un presupuesto de 5 o 6 millones de euros, pues habrá llegado al millón 200 de subvención, un 30% aproximadamente, de el valor que no supere los 3 millones de euros. ¿Pero podría vivir el cine sin subvenciones? Yo creo que no. Yo creo que si mañana retirasen las subvenciones, prácticamente el cine español pararía. Bueno, el cine español y el cine europeo, como está pasando en muchos países. Y luego, en cuanto a la parte de Internet, ¿qué supone? ¿Una amenaza al cine o una oportunidad? Bueno, Internet es una herramienta fantástica, fantástica. No creo que haya nadie que esté en contra de Internet, al contrario, todo el mundo está a favor. Lo que pasa es que el Internet hay que saber manejarlo, se tiene que manejar bien y sobre todo tiene que haber una cosa importantísima, que es el respeto, lo mismo que tú vas a una tienda y no robas, no te llevan nada a la tienda, si no lo pagas, pues aquí tiene que haber igual. Tú no puedes entrar en Internet para piratear. Que no tienen la culpa del usuario, yo estoy de acuerdo, pero que nos dejen luchar contra el que tiene la culpa, que es el pirata, que pone eso en la red para que realmente todo el mundo lo pueda ver, además cobrando y pagando. Poco o mucho, pero cobrando y pagando. O bien con publicidad, o bien monetizando lo que están viendo, o cualquier cosa de estas. Esto es lo que nosotros queremos. No estamos en contra de Internet, sino todo lo contrario. Ahí tenemos responsabilidad a los cineastas de adaptarnos a Internet. Es decir, pues ahora creo que viene a finales de año Netflix. También en España tenemos filming, tenemos diferentes plataformas. ¿Somos nosotros los que tenemos que adaptarlo? Hombre, yo creo que el usuario tiene que ser consciente de que cuando va a comprarse un frasco de colonial lo tiene que pagar, no va a la perfumería, coge el frasco y se lo lleva. ¿Me entiendes? Por eso te quiero decir que para mí no tiene por qué haber leyes. Yo creo que la ley ya está desde hace muchísimos años escrita en el Código Penal, que es que no hay que robar. Y el que roba tiene un castigo y tiene algo para que no lo haga. Es una cuestión más de civismo, ¿no? Bueno, es una cuestión de civismo, pero aquí nos hemos acostumbrado a no pagar. El mundo del ocio está acostumbrado a no pagar. Bueno, una película como Las brujas, que decías que tenía un presupuesto de 5 millones de euros y que uno había sido con aportación pública. ¿Los otros cuatro, para que la gente entienda cómo se financia el cine, cómo se consiguen? Los otros se financian con las partidas de la televisión de pago, con las partidas de las ventas al mundo, con las partidas de cualquier televisión, públicas o privadas. Y luego con lo que queda, pues con la parte que tiene que poner el productor, como es un productor, pues tendrá que poner una parte importante para que la película se pueda acabar. ¿Y es rentable dedicarse al cine en España? En estos momentos yo creo que el cine no es rentable. Yo creo que en estos momentos es un negocio que ha ido a menos en espectadores, ha ido a menos en espectadores y eso se resienta en la taquilla. Y películas como Ocho Peñidos Vascos demuestran que podemos hacer un cine que sí que sea más para las masas, ¿no? No creo que haya ningún productor que produce películas que haga una película para perder dinero. O sea, yo no conozco a ninguno. Yo creo que todo productor, cuando empieza una película, tiene la esperanza que como mínimo no va a perder. Y como máximo, como la ilusión y el sueño que tenemos todos, pues que va a hacer una buena película, que está haciendo una buena película, que va a tener un gran estreno y que va a ganar dinero. Pero desgraciadamente eso se traduce que yo creo que el 90% de las películas pierden dinero. Bueno, y un poco del mundo del cine, ¿cómo llegas al mundo del fútbol, no? Pues muy fácil. Cuando hubo una época, hace ya muchísimos años, 30 o 30 y tantos años, que yo tenía mucha relación con futbolistas, porque teníamos ese videoclub donde todos iban a coger las películas y todo esto. Entonces hice amistad con unos jugadores del Atlético de Madrid, Pepe Navarro, Jhonny Leal, Leal, en fin, muchísima gente de esta, y conocí a Vicente Calderón, padre, y él, después de su segunda vuelta que vino como presidente, convocó elecciones, y esas elecciones él no las pudo celebrar porque murió unos meses antes. Entonces su hijo, Vicente Calderón, hijo, y otros hijos de directivos del Atlético de Madrid, formaron una candidatura para ser presidente del Atlético de Madrid. A mí me invitaron a ir a esa candidatura y fuimos a la candidatura que perdimos, que ganó Jesús Gil. Y al mes o los 15 días de estar Jesús Gil en el presidente del Atlético de Madrid, me llamó y me dijo que si quería ser vicepresidente con él. Yo lo consulté con los que había hecho las elecciones, les pareció bien, y esto hace ya 29 años. O sea, que hasta cuando pierde gana al final, ¿no? Claro, de gana. Es un hombre con estrella, ¿no? Un poco ahora estamos viendo su faceta como empresario que llega al mundo del fútbol. ¿El fútbol es un deporte o es un negocio? El fútbol es un deporte con vocación de negocio. Entonces, para que la gente lo entienda, cuando hablamos de un fichaje de 20 o incluso 100 millones de euros, pero vamos a hacerlo más pequeño, de 20 millones de euros, ¿cómo se puede justificar? Es decir, ¿es rentable gastarte en un jugador de fútbol 20 millones? Bueno, todo es rentable si lo que ingresas supera lo que te gastas. Pero eso pasa lo mismo en tu casa. Si tú tienes un sueldo X y te gastas tres veces más de lo que ganas, y te llega algún momento que o tendrás que parar o tendrás que cerrar. El mundo del fútbol ha estado desfasado. Ahora yo creo que ya a todos nos ha venido la cordura, entonces hoy día lo que hacen todos los clubes, unos forzados por la necesidad, otros por obligación y otros porque tienen cabeza y lo tienen que hacer, es que no te puedes gastar más de lo que ingresas. Y si eso te da para traer a esos jugadores de 20 millones, lo traerás. Y si no, tendrás tú que poner dinero en tu bolsillo para poder traerlo. ¿Se puede dar la paradoja de traer jugadores que no hacen falta, pero que son rentables económicamente? Bueno, todo depende. Yo creo que el jugador rentable es el que juega bien, el que da y hace lo necesario para que su equipo gane. El otro, por mucho nombre que tenga, si no juega bien y no hace nada, poco rentable. Pero, por ejemplo, Fernando Torres, ¿es más estratégico o es una decisión más deportiva? No, Fernando Torres en esta última vuelta al club ha sido un tema estratégico, ha sido un tema que lo quería el entrenador, el entrenador los pidió y se dieron una serie de circunstancias que fue una verdadera suerte que se dieran, porque si no, nunca hubiera estado aquí Fernando Torres. Con el tema de los derechos televisivos, ¿cuántame un poco cuál es la injusticia que estamos viendo o la situación real? No, no había Pequeño Liga, hay dos equipos que cobran una cantidad que todos creemos que es excesiva. El Real Madrid y el Barcelona. Pero digo que todos creemos que es el día para cómo está el sistema y cómo se reparte luego el resto. Porque en otras ligas no ocurre eso. Exactamente. Entonces, sin quitarle ningún mérito al Madrid ni al Barcelona por lo que cobran, pues hemos intentado que haya un reparto de derechos equitativo y justo. ¿Qué otras fuentes de financiación tiene un equipo de fútbol, además de la taquilla? El fútbol tiene los abonados, tiene la televisión, tiene el marketing y luego tiene lo que quieras hacer en el estadio. Y si eso te da para poder cubrir toda la temporada, si no habrá que poner el dinero los socios o los inversores para cubrir toda la temporada. Bueno, con el tema de la deuda en el fútbol, ¿el Atlético de Madrid está saneado? ¿Tiene deuda? ¿En qué situación está? La deuda en el fútbol solamente es hacienda. Bueno, normalmente solo es hacienda. Tú ten en cuenta de que normalmente son cantidades muy grandes, porque son impuestos muy grandes los que se graban en cada jugador. ¿Me entiendes? Que tenemos que pagar los clubes. Entonces, se ha dado un momento en que se disparó. Pero vamos, ahora mismo, desde hace unos años, dicen que la deuda del club que está bajando de los clubes es de 600 millones. Yo digo, es mucho dinero, 600 millones es mucho dinero. Pero también es verdad que son 20 clubes los que prácticamente generan esa deuda. Y dentro de los 20 hay muchos que ni la generan, ¿no? Pero bueno, normalmente son dentro de esos 20. En cualquier empresa que haya hecho suspensión de pagos, en los últimos años, de las grandes, de las importantes, no ha dejado una deuda de 600 millones, ha dejado una deuda de más de mil y pico millones. Lo que pasa es que es más mediático el mundo del fútbol, ¿no? Bueno, es más mediático, pero te quiero decir que hay deuda. La reconocemos que existe, pero que no es para arreglarse la investidura. Pero hay un plan de pagos, ¿no? Hombre, hay un plan de pagos, que sí existe un plan de pagos, pero es que vamos, un negocio como el fútbol, que genera una fortuna todos los años, que es de base de 600 millones, me parece que está en una proporción muy pequeña con lo que teóricamente podría haber sido. Y, por ejemplo, ahora mismo el Atlético de Madrid tiene deuda, este verano va a fichar en algún jugador, seguramente. Siempre intentamos fichar en algún jugador. ¿Es compatible tener deuda, deber de dinero, hacienda, conocer inversiones? Sí, tú tienes tu problema resuelto con Hacienda y tú vas cumpliendo con tus obligaciones, ¿me entiendes? Tú has pactado unos pagos y tú lo vas cumpliendo sin ningún problema. Mezclando un poco el mundo del cine y el mundo del fútbol, ¿ha habido alguna propuesta de hacer una película de la temporada pasada con el Cholo? Porque fue algo impresionante, ¿no? El fútbol, ¿no crees tú de que es un tema muy importante para el cine? Hay muy pocas películas, yo solamente recuerdo uno que haya triunfado, que es Evasión y Victoria, es la única película que recuerdo que un partido de fútbol ha hecho unas buenas taquillas y ha gustado a la gente, ¿no? Hubo una época que se hacían las películas de los grandes astros, de Estefano, de Kubala, de Pelé, se hacían películas, pero eran, yo creo, desde un punto de vista, porque la gente no conocía ni cómo era, ni cómo se desarrollaba en su vida privada y tal y cual. ¿Pero por qué? Porque no había televisión. Hoy día, tú dime a mí, ¿quién puede hablar de Messi, de Ronaldo? Si lo están viendo todos los días en la televisión, ¿saben dónde está, cómo va, cómo viste, dónde lo compra, cómo hace? O sea, yo creo que hoy día ya hacer una película de fútbol, yo creo que ya no sería negocio y yo creo que sería simplemente para un recordatorio en los próximos años. ¿Y el fútbol femenino? ¿Qué opinión tiene de ella? ¿Y desde el Atlético de Madrid cómo se potencia? Bueno, nosotros tenemos una sección de fútbol femenino importante, este año jugamos la Champions femenina, y hemos ido desde una posición prácticamente de cero hasta prácticamente llegar a un límite bastante importante como es el de este año, ¿no? ¿Hay desigualdad entre hombres y mujeres en el mundo del fútbol? Yo creo que no. Bueno, indiscutiblemente la desigualdad se ve de que los equipos de fútbol importan, pero también es verdad que llevan 100 años, ¿me entiendes? Los de las mujeres no llevan tanto tiempo, pero yo creo que van tomando fuerza y esperemos que algún día tengan una relevancia importante dentro de la sociedad. ¿Va a haber los partidos del fútbol femenino? Algunos voy a ver. ¿Y se sabe jugadoras del equipo, el once inicial? Las conozco a todas, pero la verdad es que no sé ni quién juega de once, ni de nueve, ni de siete. Y un poco, en su gestión como presidente de Atlético de Madrid, como empresario, ¿cuál es el hecho del cual está más orgulloso? Bueno, yo creo que el Atlético de Madrid ahora mismo tiene dentro de lo que es el mundo deportivo una situación muy buena, muy buena, que se debe a todos estos últimos años que hemos tenido de conquistar muchos títulos y muchos triunfos. Y luego, yo creo que en el aspecto social, yo creo que hemos conseguido, o se ha conseguido, entre todos, que este equipo sea un equipo serio e importante, un equipo donde se puede confiar en él, me refiero a la gente, ¿no? Y que eso, yo creo que ha sido uno de los temas más importantes que yo creo que ha sufrido el cambio. Y luego, institucionalmente, pues las relaciones contra las instituciones son perfectas, no tenemos ningún problema con ninguna, y yo creo que funcionamos bastante bien. ¿Y luego qué es lo mejor y lo peor del mundo del fútbol? Que usted lo conoce de primera mano. Pues mira, lo mejor es el espectáculo, ¿me entiendes? Y lo peor del fútbol, dentro de los títulos, es cuando pierdes, ¿no? Porque perder una Champions a falta de un minuto, pues es muy complicado y muy doloroso, ¿no? Luego la verdad es que te recupera, luego la verdad es que al final dices, otra vez será, ¿no? Como siempre pasa en la vida, cuando te caes te levantas y otra vez intentas andar. Pero fue duro ese minuto 93, ¿no? Sí, sí, fue duro porque normalmente prácticamente estaba. ¿Y hacia dónde va el mundo del fútbol? Porque desde los orígenes, que era más puramente deportivo, a lo que se está moviendo ahora en cuanto a cifras, al mundo del marketing y demás, ¿cuál es el siguiente paso del fútbol? Yo creo que el fútbol seguirá en una línea ascendente, de gente y yo creo que intentaremos entre todos que sea más deportivo que económico. Y luego, en el mundo del cine, ¿hacia dónde va? Porque desde esa innovación que hizo usted, poniendo un videoclub, producir películas, habiendo distribuido, ¿cuál es el siguiente nivel? El mundo del cine, yo creo que es un negocio que está a la baja, pero no está a la baja aquí, está a la baja en todo el mundo. Yo creo que, desgraciadamente, lo tenemos que pensar muy bien antes de hacer ninguna película, porque las películas tienen que ir ya muy bien dirigidas para que la gente pueda ir a verlas. Tú imagínate que hace 10, 15 o 20 años, tú te levantabas un sábado de la cama y decías, ¿hoy qué hago? Y tenías dos opciones, o cine, o cine, o cine. Y en un último caso excepcional, pues una discoteca o una cafetería. Hoy día, te levantas de la cama, te coges una guía del ocio y tienes 3.500 sitios para ir y la mitad de ellos gratis. Las fiestas de un pueblo de al lado, el cumpleaños de tu tío que vive en no sé dónde, el museo que es gratis, las cosas han cambiado. Y la gente, pues antes era una obligación prácticamente necesaria el ir un sábado o un domingo al cine, y eso ha pasado a un segundo término. Nosotros en este programa hablamos, la teoría es que la cultura la hace avanzar el empresario cultural. En vuestro caso ha habido innovación, ¿está de acuerdo con esta afirmación? Yo creo que en el mundo del cine te tienes que estar innovando continuamente y en el mundo del fútbol igual. Somos mutantes, porque estamos siempre con cambios, ¿no? Pero la gente, yo creo que los cambios que los aguanta. Hay otros negocios que no necesitan tanto cambio, ¿no? Pero en el mundo del fútbol y en el cine, sobre todo en el cine, necesitas cambios continuos. Si no, va a ser muy difícil. ¿Y ese cambio lo lidera el empresario? Bueno, lo lidera el empresario con el dinero y el talento con el talento, ¿me entiendes? Y el cine es talento y dinero. Por mucho dinero que tengas, si no tienes talento en el cine, poco puedes hacer. Y en el mundo del fútbol, pues igual. Si no tienes buenos jugadores, prácticamente es inútil el continuar. Muchísimas gracias, Enrique. Ha sido un placer tenerte aquí y mucha suerte con tus películas. Pues gracias a vosotros. Y con tu equipo. Que por cierto, hemos acabado la película de Álex de la Iglesia, que se llama Mi Gran Noche. Que esa, creo y no quiero que ome, será un gran éxito. Bueno, pues mucha suerte. Acostumbrados a presidentes de equipos de fútbol al estilo jeque árabe, magnate ruso o empresario de la construcción, hoy hemos charlado con un hombre de cine o un empresario de los de antes, que forjó un imperio cuando decidió montar el primer videoclub. Una vez más la innovación marcó la diferencia. Gracias.